Ser el tributarista César Litvin nos decía por esta radio que no conocía ningún país en el mundo que en esta pandemia esté subiendo impuestos, al contrario, o los prorrogan o los bajan. Pero en la Argentina, bueno, está en plena discusión este llamado impuesto que primero se iba a llamar patria, después patriótica, ahora parece que fuera a las grandes fortunas, pero hasta los propios autores indican que va a ser un número muy moderado y no le ponen el techo, se habla de un millón de dólares de patrimonio, pero hay como un tono de que las empresas son enemigas, calcada como si el enemigo no fuera el coronavirus y no se sabe dónde están los aliados. Entonces se plantea no solo la tensión entre economía y salud, o salud y economía, sino entre solidaridad voluntaria, que serían donaciones, o forzosa. Te pongo un impuesto, te guste o no, puedas pagarlo o no, y si tenés un patrimonio que no lo podés hacer líquido, y bueno, te jorobás. La verdad hubo que hay que ponerlo en perspectiva esto. Por un lado, hay que tener en cuenta que hay muchas actividades que van a tardar muchísimo en volver a la normalidad, como nos decía recién Jorge Vasconcelos. Yo escuché una videoconferencia de un profesor de la Universidad de Tel Aviv, que se llama Leonardo Leiderman, que acuñó una sigla que se llama F-O-L-I, en inglés significa First Out, Last In, o sea, los primeros que salen de la actividad debido a la pandemia, transporte aéreo, hoteles, turismo, restaurantes, etc., van a ser los últimos que van a entrar en actividad. Y la vuelta a la normalidad, a nivel global, decía este especialista, va a ser selectiva y progresiva, no para todos de golpe y de a poquito. Entonces tenemos por delante un camino muy largo donde hay que tratar de que la economía empiece a funcionar sin contagios o sin riesgo de contagios, y ahí, la verdad, que hay una actividad solidaria de muchísimas empresas que no está a la vista. Mirá, está, bueno, la famosa iniciativa Seamos Uno, para juntar cajas, que se hizo famosa por ese Teletón, que recaudó casi 92 millones de pesos, eso va a una cuenta del Banco Nación, de la Cruz Roja. Después está la iniciativa de grandes empresarios, como Maikiam, Inling, Huerteng, de recaudar 100 millones de dólares para destinarlos también a la Cruz Roja. Y yo era cosa de tres semanas, hubo un poquito, casi cuando empezó la cuarentena obligatoria, abrí una carpeta en mi computadora para ir poniendo cosas que están haciendo las empresas en favor de la comunidad sin que nadie las obligue, ¿no? Y voy a hacer lo más rápido posible, y vos cortame cuando ves que esto se alarga, pero creo que voy a tratar de encuadrarla dentro de mi espacio. Mirá, Mercado Libre anunció de entrada la suspensión de comisiones para la venta de productos de primera necesidad y también todas las que se hacen por mercado pago. La prórroga de intereses y vencimientos para 2 millones de compradores de Mercado Libre. También habilitó un botón de donaciones para la Cruz Roja y Banco de Alimentos. Cervecería Quilmes inició con una pyme en Malplatencia a partir de su producción de cerveza, la producción de alcohol sanitizante, que donan las dos a hospitales públicos. También donan agua mineral para barrios vulnerables, en bidones, y también para centros de salud donde suministran trajes de protección, antiparras, guantes, más de 700 camas de internación en Quilmes y 100 en Zárate, donde tiene plantas. Transportadora de Gas del Sur donó 54 millones de pesos en equipos médicos. PepsiCo a nivel regional, toda América Latina, 12 millones de dólares a 12 países, se supone que es un millón por país, Argentina incluida. Paola Oroca, el titular dueño de Techín, en una carta que le envió este fin de semana a intendentes de Campana y Zárate, les informa que la planta que produce tubos sin costura fue reconvertida con dotaciones mínimas para producir tubos de oxígeno. Hay donaciones por 12 millones de dólares, de los cuales 2 millones van a compra de 28 respiradores en esas dos ciudades, 210 equipamientos de terapia intensiva, o sea, camas, monitores, etcétera, y 39.000 elementos de seguridad para médicos. Además, está invirtiendo 700.000 dólares en un hospital de alta complejidad, pero para pacientes sin cobertura médica que se espera terminar a fin de mes. La UART anunció la cobertura por coronavirus al personal exceptuado de cuarentena. ¿Te acuerdas que ayer comentamos que hay un decreto de necesidad y urgencia en este sentido? Movistar y la Universidad de San Martín están elaborando un índice de movilidad ciudadana para correlacionarlo con la localización de los contagios del COVID. Ford está fabricando 50.000 máscaras para médicos en las plantas de General Pacheco y también la de Camasari en Brasil, para equipar mejor a los médicos que se ocupan de la pandemia. Banco Santander donó 50 millones de pesos a Seamos Uno, La Cruz Roja, Caritas y Coas, y otros 10 millones para igualar aportes que pueden hacer sus clientes. Lo mismo el BBVA, que donó 20 millones a las campañas Seamos Uno, y Argentina nos necesita, pero por cada peso que dona su personal va a donar uno al banco. La Cámara de Corredores Inmobiliarios, Cusiva, está dotando de insumos médicos para emergencias del SAME. También empresas como Guaymallén, Kentucky y Nucha están haciendo donaciones en especie. Rappi hizo una alianza con Banco de Alimentos para poner un botón Doná Ahora en cada entrega de comida para quienes quieran donar a los más vulnerables. Y el Colegio de Escribanos de la Capital otorga poderes gratis a jubilados y beneficiarios del ANSES que no pueden movilizarse hacia los bancos. OSDE puso en marcha un sistema de recetas por WhatsApp y charlas gratuitas de apoyo psicológico a usuarios. Y hay dos empresas tecnológicas, el grupo 1 LED, que está elaborando 20 máscaras para médicos que va a donar por día al hospital Pirovano y otra empresa, Atomic Lab, junto con Siemens, están produciendo 20.000 mascarillas de protección también para uso médico, pero a su vez Siemens dona filamentos para los que tengan impresoras 3D puedan sumarse a esta iniciativa y aparte la traslada a los hospitales públicos. Te decía que la respuesta a esta pregunta, si las empresas son enemigas o aliadas, bueno, está en esta síntesis que seguramente no es completa, pero que rara vez se publica más allá de una pasticita en los medios o se comenta unos segundos por radio. Néstor, me gustaría agregar un par de cositas. Si conocés alguna más, fantástico. No, 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 globalmente. Estas empresas son las que finalmente van a darle el puntapié inicial a la salida de la crisis. Si vos las ahogás cobrándoles impuestos, más allá de que estás dando una señal horrible, pésima, las vas a inhibir para que hacia el futuro puedan justamente dar ese primer empujón inicial. Y en segunda instancia, no sabés si muchas de estas empresas están en condiciones. Porque si yo soy una empresa grande que le tengo que pagar el sueldo a 10.000 trabajadores y tengo mi flujo de caja para pagarle a los 10.000 trabajadores y no para pagar ese impuesto, no lo voy a pagar. Exactamente. Es así de claro. ¿Qué querés? ¿Que venda un pedazo de la empresa para pagarte un impuesto solamente para que aquellos que se tiran permanentemente contra el sector privado estén felices? Me parece... Yo la semana pasada me enojé mucho e inclusive recibí alguna crítica al respecto. Pero lo que vos acabas de poner acá arriba de la mesa es la contestación lógica de lo que tienen que hacer las grandes empresas en una situación así. Todo lo demás son las frustraciones del señor Heller, de Máximo Kirchner, de su mamá. Cristina Kirchner es una abogada exitosa, tiene su fortuna. Bueno, que done su sueldo. Lo mismo los diputados, lo mismo los senadores. Nadie hace un solo esfuerzo y se lo piden aquellos que el día de mañana son los que están mejor habilitados como para empujar la situación. Sí, y que seguramente son empresas que pagan impuestos ya, ¿no? Es que este mito de que los grandes son evasores y los pequeños son buenos es ridículo desde que se digitalizó todo el sistema impositivo. El problema es que el que no paga impuestos compite deslegalmente con el que paga y eso está esparcido por todo el país. Sí, Hugo, yo recomendaría leer hoy, recomiendo leer un reportaje que ayer le hizo la nación a Carlos Heller. Para mí revela una confusión conceptual fenomenal en este sentido. Y al final, su última respuesta dice que acá la opción es optar entre un Estado fuerte o un Estado insignificante. El Estado en la Argentina pesa más del 40% del PBI y en 15 años prácticamente duplicó ese peso. ¿Qué Estado insignificante? El problema es que no hay cómo financiarlo este Estado. Y bueno, quizá esta propuesta por la deuda pueda pasar en medio de la pandemia y nos da un respiro, pero eso no nos exime de empezar a arreglar este problema apenas se pueda e ir pensando, el primer paso es como ir saliendo de a poquito de la cuarentena sin poner en riesgo la salud.